La exposición del sabor se lleva a cabo hoy en Gamesa, el pueblo del sabor. Y claro está, Don Galleto presume saladitas santos de Gamesa. Vean ustedes su consistencia, su forma precisa y doradita, con granitos de sal encima, listas para comerse. ¡Mmm! Así solitas, en cualquier momento se antojan. No es para menos, Don Galleto. Donde hay una buena mesa, hay productos Gamesa.